La noticia que teníamos de la aparición de estas variantes virales diferentes a la original en nuestra provincia de Catamarca que han sido confirmadas por el Instituto Malbrán en los estudios genómicos es que hemos querido generar esta conferencia de prensa con la gente que está a cargo de salud de la pandemia. Quiero recalcar que este trabajo de la búsqueda de las variantes virales diferentes a la original se viene haciendo desde que Nación implementó el envío de las muestras por marzo de este año en la cual nosotros estábamos permanentemente con una medida proactiva buscando la aparición de estas modificaciones del virus que por lo general son más agresivas y nos llevan a una hospitalización mayor y que el sistema de salud entre en estrés. De todos los envíos que se vinieron realizando nosotros no teníamos información de estas nuevas variantes pero comenzamos en mayo a observar en ciertas áreas del territorio de nuestra provincia un incremento en el grado de contagios y que también aportaban más pacientes al sistema hospitalario. O sea que en los hechos nosotros teníamos una idea de que estaban circulando nada más que necesitábamos esta confirmación. Hoy ya la tenemos así que si bien nosotros las medidas que hemos venido tomando como el uso del doble barbijo, restricciones para tratar de amesetar la curva aparentemente vienen tomando un resultado positivo pero es importante que la población sepa que ya tener certificada esta nueva variante implica un mayor riesgo y tiene que cumplirse mucho el autocuidado. Estamos entrando en una época más fría que las personas están en interior y que por ahí se reúnen y nosotros necesitamos que esas personas tengan cuidados estrictos ya que estas variantes virales tienden a ser mucho más transmisibles y nos dan pacientes que tienen una mayor tendencia a la hospitalización. Desde el mes de marzo estamos enviando muestras para la vigilancia genómica al Instituto Madel Brande de Buenos Aires. En los envíos anteriores las muestras, los resultados de las muestras fueron resultados de las cepas que ya estaban circulando, que no eran de interés. En este último envío, al igual que los anteriores, repartimos estas muestras en los distintos departamentos de nuestra provincia para hacer un total de 15 muestras enviadas en cada periodo. Catamarca tiene destinados semanas epidemiológicas para el envío de estas muestras. Está programado así en todo el país para no acumular muestras que no van a poder ser procesadas en tiempo y forma. Entonces cada provincia lo hace en una semana epidemiológica determinada. En el último envío, que fue la semana 22, hace dos semanas atrás, obtuvimos este resultado, que son 5 resultados positivos de las 15 muestras que enviamos. 10 están todavía sin resultado. Esperamos que en las próximas horas nos envíen el correspondiente informe. De estas 5 muestras positivas, 4 son variantes de preocupación. Dentro de estas variantes de preocupación, 3 corresponden a la cepa de Manaos, a la variante de Manaos, y una a la del Reino Unido. También en la capital está circulando la cepa andina, que ya se ha estudiado de que no es una variante de interés. Las cepas anteriores, como lo dijo el doctor, tienen una característica muy importante, que es su transmisibilidad. Tienen una alta transmisibilidad. Por lo tanto, esto hace que estemos en un contexto de gran alerta para toda la provincia. Así que, bueno, las localidades en donde se han detectado estas cepas son en Hualfin, Belén, en Santa Rosa, en la capital, dos pacientes, y una en Huaycama, Ambato. Como les dije, estamos a la espera de los próximos resultados. Digamos, estas nuevas cepas, fundamentalmente Manaos y el Reino Unido, tienen cuatro características principales. Una, altísima contagiosidad o transmisibilidad. Dos, está asociada a formas clínicas más severas, que se lo venimos advirtiendo hace ya bastante tiempo, que es lo que vemos en la práctica clínica diaria. Pacientes que vienen, muchos sin factores de riesgo, otros con factores de riesgo, pero un corto periodo evolutivo, muy mal desde el punto de vista clínico. La tercera, es que estas cepas se asocian a que ciertas medidas preventivas sean menos eficaces. Por eso creo que es un gran acierto, en primer lugar, el uso del doble barbijo. Porque muchas de estas cepas, con un solo barbijo, no tendrían tanta efectividad. Y la cuarta característica es que, todavía está en estudio, pero eso lo podemos echar rápidamente, la efectividad que puedan llegar a tener algún tipo de vacunas. De manera, pero, de otra manera, las que estamos aplicando acá en la provincia, COVID-19, la AstraZeneca o la Sputnik, las tres, está demostrado que tienen efectividad contra esta cepa. Y razón por la cual, después, ya vamos a la parte, digamos, preventiva, o si después quieren hacer alguna pregunta, ahondamos mucho más en qué es lo que hacer ante la presencia de este tipo de cepa. Me toca a mí, por mi área, que es la Secretaría de Medicina Preventiva, volver a insistir sobre lo que ya hablaron, lo que me precedieron, en el tema de que, al haber mayor contagiosidad de estas variantes, tenemos que establecer un cuidado mucho mayor. ¿Cuál sería lo fundamental acá? Es que, justamente, cuando hay gran circulación viral y cuando, en una comunidad, los virus, al entrar al organismo y parasitar nuestras propias células, generan miles de virus que, copiando, de alguna manera, una parte de nuestra genética para poderse multiplicar. En esa copia, hay pedacitos que se pueden ir cambiando con el tiempo. A mayor cantidad de circulación viral, mayor posibilidad de que estas cepas, de que este virus pueda producir nuevos, lo que se denominan linajes. O sea, tienen pequeñas transformaciones que hacen que los hacen, como dijo el doctor Godoy, mucho más contagiosos y, por ahí, mucho más agresivos y, sobre todo, en personas jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos, quizás, el universo de personas mayores más vacunadas. Pero lo fundamental es que sigamos cuidándonos. El doble barrijo, como dijo el doctor, es una medida muy acertada. El tema de, por supuesto, no hacer reuniones sociales. Estamos cerca de una fecha muy querida para todos, que es el de la Festejo el Día del Padre. Les recomendamos y les rogamos a todos que no hagan reuniones multitudinarias. Si van a hacer algún tipo de reunión familiar, que sea al aire libre, con el distanciamiento como corresponde, porque es la única manera que tenemos de, de alguna manera, mitigar un poco la propagación del virus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!